Hola a todos, aquí con la compañía de Margarita de Aras, que es charla lo más de bueno. Bueno, José M. dice, es bueno ver dos buenos comunicadores reunidos, ojalá sea para cosas buenas y que destapemos todas las oídas podridas de esta ciudad. Pues no hay tantas, pero sí hay que destaparlas y ustedes saben que nosotros hemos sido los que no nos quieren muchos por algo será, igual que Margarita. Dice Doris, felicitaciones por seguir adelante. Y Rosa B. dice, Margarita, ¿y ese tipo de periodismo que usted hace no es peligroso? ¿No la han amenazado? Peligroso sería en otro lugar del país, por ejemplo, si uno se fuera a hacer este tipo de cosas en el occidente, o sea, que eso es imposible, con el paramilitarismo en Colombia, o si uno lo hiciera en lugares como en Antioquia, depende del lugar, depende del lugar y hay mucho periodista amenazado, hay periodistas, pese a las cifras que nos trataron de vender en los años anteriores el gobierno de Uribe, mucho periodista amenazado, periodista exiliado, bastante periodista, pero no, o sea, ¿qué me pasa a mí? Sí, mínimo tengo un político reclamándome por semana, es decir, el fin de semana pasado terminé como con una discusión con bomberos, la antepasada no me acuerdo con quién, la anterior, o sea, hace tres semanas con el representante Carlos Amaya, y así, o sea, yo ya me acostumbré al que alguien llama a pegar. O sea, que la semana que usted no tenga, que le llamen la atención, que esto, como que dice, uy, esta semana como que me fue regular. No, 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 hay semanas que no dicen nada. Bueno, usted toca un tema. Pero las amenazas, perdóneme, Orlando, que no contesté. Sí, sí, no contestémosle a Rosa, no ha faltado. Bueno, con el gobierno municipal de Arturo Montejo estuve amenazada por, con él tuve una discusión muy fuerte y estuve amenazada de demanda ante la fiscalía, tuvo que intervenir la Federación Colombiana de Periodistas, también, bueno, aparte de gritos y de cosas así, son como gajes del oficio, más bien como agresión he recibido, sí, agresión, sí. Por ejemplo, yo tenía un chat en mi programa y el año pasado, pues prestaba este servicio que es de interactuar con los teléfonos, me parece fantástico, lo tuvimos como por un año, pero ya cerca a las elecciones, creo que inclusive fue después de elecciones, ya usaron el chat para agredirme feo y no digo con improperios, sino con prácticamente, ustedes hagan de cuenta una película pornográfica, de lo más vulgar, pero con el lenguaje, me sentía agredida, no solamente verbalmente, sino en cierta forma sexualmente. Y ya es incómodo dejar un chat al aire así. No, o sea, dijeron, me pusieron en situaciones de qué tal Margarita haciendo esto, esto, y entre varias personas, entonces yo dije, yo tengo un nivel de tolerancia altísimo a mí, me llaman al programa, la gente, algunos televidentes molestos, me gritan, me regañan, bueno, tienen todo su derecho, y yo tengo el nivel de tolerancia alto, pero eso ya yo dije, no es una agresión contra Margarita, sino contra los televidentes que están viendo, porque no tienen por qué estar sufriendo, porque los televidentes también lo sufren. Sí, lógico. Sino también con el hecho de las mujeres, o sea, porque cuando nos quieren fregar a las mujeres, porque tienen que irse por el lado sexual, ¿sí? Porque ahí no dicen, Margarita es la peor periodista por esto, 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 si quieren, bueno, que soy una bruja, vaya y venga, pero porque tienen que estar diciendo cosas de índole sexual, que es algo que es particular con las mujeres. Es muy cierto, y que no sé por qué no buscan otro tipo de agresión, como usted lo está diciendo, sino tienen que llevar al sexo, y al lado, como usted misma lo está pintando, ya por un lado pornográfico, biológico, eso desespera a cualquiera, y más, incomoda a los demás que estén leyendo, como el caso usted está leyendo ya lo que dice Samuel. Sí, le estoy mirando, muchas gracias. Sí, Margarita, pero ahora casi no se puede ver el programa, porque el canal ya no sale por Claro. Claro, Telmex. Ah, Claro es la empresa ahora que reemplazó a Telmex, o sale muy mal. Claro. ¿Eso está aquí en Tunja porque Samuel está aquí en Tunja? Sí, únicamente por ese cable operador, se ve así. Inclusive, hace dos años cuando, ah no, sí hace dos fueron las elecciones de Congreso. Sí. Teníamos una denuncia con pruebas y todo sobre el tema de la intervención en política de la alcaldía de entonces con el candidato Juan Lozano. Y como se anuncian los programas y todo eso, sí. Esa noche inclusive se saboteó bastante el canal y el origen, porque nosotros podemos monitorear ahí desde el canal dónde está el origen de las fallas. Y el origen fue únicamente Telmex, eso que ha registrado. Ustedes pueden hacer un rastreo del trabajo de Margarita Velázquez por internet y por ahí en algún lado entre elecciones van a encontrar la denuncia. Se ha hablado de muchas maneras con un señor que es una persona que trabaja derechos humanos, es un diplomático, ha hablado con ellos para que permitan que el canal entre bien no lo hacen, no lo quieren hacer. Pero entonces bueno, yo por lo menos opté por deshacerme de Telmex, ahora claro. Me uní a Global TV por un lado y por el otro lado a otro sistema de cable. Entonces Global TV que me cuesta como 20 mil pesos. Sí, pero que están saliendo también por Global. Nosotros, porque antes era cable de unión. Global TV salimos en 10 municipios, entre Boyacá y Santander creo que más. Por Telmex, ahora claro, hay lugares donde entra perfecto y lugares donde entra mal. No quieren, es que no sé si decir no se les da la gana, suena como muy feo. Ya lo digo. Bueno, ¿qué más? Y bueno, las personas que no pagan televisión lo pueden ver por señal irradiado. Hay un truquito y es en el control remoto cambiar la opción de cable y poner a TV y ahí pues por irradiado entra la señal. Sí, claro. Ese es un truquito. O si no, por internet. O sea, hay muchas maneras de ver el programa. A mí me gusta estar en este canal pese a las dificultades. Hay muchos televidentes. Bueno, Rosa le pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha pasado con algún invitado? Difícil varias cosas. Difícil fue una pelea. Ahí me salí de los chiros con la concejala Marlene Fuerte. El programa más complicado que fue con el comandante Jerez el año pasado y una empelotada que hubo una vez con un candidato a la cámara, Pablo Bustos. De todos esos tres, bueno, el de la empelotada vaya y venga, pues no es... ¿Qué hizo? Se quitó la ropa al final del programa. Quedó en casa, soncillos. ¿Qué quería mostrar con eso? ¿Qué? No, pues más era el significado, más era el simbolismo porque mostrar no había mucho que ver tampoco. Bueno, él recuerda, Pablo Bustos ha sido una persona que ha estado desde años atrás, el veedor ciudadano, denunciando cosas, se la pasa con una lupa, con un overol blanco y un chaleco antibalas. Entonces en el programa, cuando ya llegamos a la última parte, yo le vi la cremallera abajo y yo dije, uy, no me había dado cuenta y él no se debió dar cuenta. Bueno, ojalá la cámara no se alcanza a notar que está ahí como que se le bajó la cremallera. Fue lo que pensé en ese instante y al final dijo, es que yo trabajo porque no quiero seguir más así. Se quitó el chaleco antibalas cuando fue que pum, se soltó, yo creo que ya lo había entrenado, se soltó el overol y quedé al canso. Y yo quedé así toda sorprendida. Yo, bueno, muchas gracias, llegamos al final del programa. Eso. El del comandante Oscar Jerez, comandante pasada, policía, fue un programa terrible porque fue cuando llevamos los tres videos de la UPTC que estaban circulando en YouTube. había un video impactante de un estudiante de cuarto semestre de música, un estudiante de Moniquira que a punta de tocar en misa se pagaba su carrera. Ah, por el lado del barrio Los Rosales estaba ese video. A mí me pareció que eso tenía que responder la policía. Entonces le invité a él, se enteró un estudiante de la UPTC y dijo, yo quiero ir al programa como estudiante. Yo le dije, hágale pues, vaya. O sea, el coronel estaba invitado a las 8.30 porque llegan los invitados media hora antes para preparar pues la dinámica, se maquillan y el sonido y les dice, decirles, los van a llamar y tal cosa. O sea, se les prepara porque programa no es fácil tampoco. Y entonces, primero presentamos qué era lo que estaban pidiendo los estudiantes. Luego se presentó el mismo video que estaba circulando por internet, lo tomó el, no se sabe quién lo tomó. Entonces era como distorsión del discurso de los estudiantes. Y luego presentamos un video sobre lo que había pasado en la universidad con la voz del señor rector e imágenes de apoyo. Entonces, el coronel que llegó tarde, o sea, llegó sobre el programa, dijo, yo no me voy a quedar aquí todo el tiempo. Yo me voy, en 20 minutos me voy. Y yo dije, bueno, entonces me va a tocar cambiar un poco la dinámica del programa. En los primeros comerciales me fui al máster a decir, a dar las instrucciones cuando el tipo se me fue detrás. Llegó gritándome durísimo y me dijo, ¿y quién me va a preguntar aquí por mis policías heridos? Entonces, por detrás, el tipo es grandísimo, fornido, y además es el comandante de la policía. Yo soy chiquita, flaquita y soy periodista. Entonces, pues, me volteé, vi media vuelta y así como me gritó, pues yo también le levanté la voz y yo le dije, a usted le dije que me diera videos y que me diera imágenes para contarle estos caras de la moneda. Usted no me colaboró, ¿sí? Entonces el tipo, el coronel, dice, a mí nadie me dijo que aquí iba a venir un estudiante de la UPTC. Yo le dije, la cita era a las 8.30, si usted es impuntual, no es mi problema. Y nos pusimos a pelear los dos. Tanto así que donde yo sea hombre, los dos nos damos. Y donde sea mujer, nos agarramos de las mechas, los dos. Entonces, nos fuimos peleando hacia el estudio y continuamos el programa. Yo no pude volver a enviar a comerciales. El programa fue de lo más tenso. Claro. Que ya crees, este tipo se va. Y me da cosa por el estudiante porque, pues ya le digo, yo estoy acostumbrada a tener enfrentamientos a veces con políticos, el alcalde, el exalcalde, Montejo. Yo le doy muchas gracias por haberme desarrollado el carácter. Sin él yo no sería lo que soy. Gracias a su grosería, sus gritos, a todo lo que me dijo, soy una mujer fortalecida, desarrollé el poder de la argumentación, desarrollé una tolerancia que eso para mi vida fue ganancia total y lo pude comprobar, por ejemplo, con el coronel. Claro. Sí, Montejo, eso gritaba uno delante de la gente y pues eso venía y se devuelve porque, pues, la grosería de él era... Tremenda. ...todo el tiempo. Tremenda. 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 ...tremenda. Tremenda.